El arpa es un instrumento, pero simboliza algo muy importante en la vida del creyente, una señal de victoria. A través de esta reflexión quiero dirigirme hacia aquellas personas que piensan que todo terminó y están a punto de soltar el arpa y darse por vencido, por las fuertes batallas que se encuentran atravesando. A ti te digo hoy, toma tu arpa, no importando las circunstancias de la vida que estés atravesando, toma tu arpa, aunque Satanás esté atacando tu matrimonio con violencia, toma tu arpa, aunque el doctor te haya diagnosticado una enfermedad terminar incurable, Toma tu arpa, aunque estés pasando por una crisis financiera, toma tu arpa y eleva tu mejor la adoración al Padre, en señal de victoria, solo créelo y aunque el diablo se levante, tú sigues tocando el arpa. Hoy he suelto a todos los guerreros del ejército de Jesucristo a pararse en la brecha y gritar como nunca antes, todo mi arpa y determino pelear por mi casa, pelear por mi familia, pelear por la iglesia, pelear por mi ciudad, no me voy a callar, hoy todo mi arpa. Y gritaré como nunca antes, yo estoy en victoria.